No pierdas más el tiempo conmigo Te acabarás dando cuenta que no soy buen partido En muy poco rato te demostraré Que no es saludable estar a mis pies Sin agua ya he aprendido a vivir Demasiado mojada no me gusta a mí Otras sustancias comparten mi vida Por mi sangre circulan diversas toxinas Jugando con filo de cuchillo Hasta ver el brillo del rojo más vivo Todo ser que se precia a mi lado Siempre acabo siendo carne para gusanos Y aún no has visto lo peor de mí Haciéndome daño soy el más feliz Siempre busqué lo más prohibido Y esa palabra no encontré sentido Por las noches no me gusta dormir Soñar despierto es lo que me gusta a mí Y si apareces en uno de mis sueños No me molestes Quiero seguir durmiendo Por las noches no me gusta dormir Por las noches no me gusta dormir Soñar despierto es lo que me gusta a mí Y si apareces en uno de mis sueños No me molestes Quiero seguir durmiendo Por las noches no me gusta dormir Y si apareces en uno de mis sueños La homage media Y sijonar despierto es lo que me gusta Y si boutel Y si49ar despierto es lo que se apoye Y si tu rom Das se apitual Se pareces en uno de mis sueños Se参ker Quiero seguir